Buenas amigas y amigos, hoy les voy a hacer una pequeña historia que me pasó a mí cuando yo recién empecé a trabajar como talcita, señor. Sucede que recojo un señor, sale de un convento de monja y me dice que va para Manhattan y me echa un cuento, un cuento fabuloso y yo se lo creí. Me dice que lo lleve a Manhattan y de ahí yo lo voy a tener que llevar a otra parte. Bueno, pues entró a cuando llegamos a Manhattan, entró a la oficina de abogados. No se sabe si eran abogados o qué, porque pero ahí había una oficina de abogados, pero había un edificio grande y había muchos departamentos de oficina de cuantas cosas. Y sale de ahí como a la hora y me dice que lo lleve a otro lado. Era un precinto de policía y cuando vamos por el camino, llegando al precinto de policía, me dice mira, préstame veinticinco dólares que tengo que pagar unos papeles que me van a dar la policía. Y no tengo dinero, pero cuando yo salga de ahí del precinto de la policía, voy para el abogado, el abogado me va a dar un dinero y ahí yo te pago el viaje que tú has dado conmigo, los viajes que tú has dado conmigo y te pago los veinticinco dólares. Y yo digo yo, pues está bien, devuelvo y le doy los veinticinco dólares. Y ahí duró, en el precinto duró como dos o tres horas y de ahí sale y lo regreso para donde los abogados. Señores, cuando se entra, parece que entró por una puerta y salió por la otra y me dejó esperando ahí como cinco horas, señores. No salió jamás, salió jamás, lo volví a ver. Ahí perdí el día y los veinticinco dólares que le di. Eso es lo que se llama no tener experiencia, señores, porque cómo es que yo me voy a poner y que a darle dinero a un Juan de los Palotes que yo no conozco. Entonces yo ando detrás de dinero y por eso ando trabajando. ¿Cómo le voy a dar si tengo veinticinco dólares y lo voy a prestar creyendo en nadie? Señores, me cogieron de pendejo. Eso es lo que se llama, una cogía de pendejo. Por ahí no tuve otro remedio que irme y perdí los veinticinco dólares. Los viajes que di para Manhattan con él y todo lo que hice. Ahí perdí el día completito más los veinticinco dólares. Señores, en esto se pasa demasiada cosa, en esto de talcita. Cualquiera cree que es fácil, pero este trabajo no es tan fácil como lo pinto. Si te gustó esta historia, suscríbete a mi canal, dale like y después voy a hacer otra historia. Porque tengo bastante historia de este trabajo.